Si eres de Pachuca, seguro conoces aquel edificio abandonado en una de las colonias más populares de la capital hidalguense. Hablamos de La Maestranza, un sitio lleno de historia, pero te has preguntado por qué se llama así. La reparación de la maquinaria que se usa en la minería, pues precisamente requiere talleres habilitados para eso. Entonces, esos talleres, en terminología antigua, se les llamaban las maestranzas, porque los maestros de los oficios ejercían sus tareas ahí en estos lugares. La primera maestranza se tuvo en Real del Monte, con la compañía inglesa y con la compañía mexicana durante el siglo XIX. En el siglo XX, cuando los norteamericanos llegan a tomar posesión de la empresa, ellos deciden trasladar los talleres o maestranzas de Real del Monte a Pachuca. Fundados entre 1918 y 1920, los talleres de La Maestranza, ubicados en el corazón de esta ciudad minera, jugaron un papel importantísimo en la historia de la Bella y Rosa y de todo un país. Por eso, hoy te hablaremos de este lugar y las anécdotas que guardas. Se hacía aquí lo necesario para las minas, pero la idea era que muchas cosas se pudieran abastecer a otras paraestatales, a otras empresas de otras partes de la República. Cuando yo entré a trabajar como ingeniero de proyectos ahí en Maestranza, el área de proyectos se habilitó también en ese mismo edificio, curiosamente, pero yo trabajaba para los talleres. Entonces, los talleres hacíamos diseños, dibujos para equipos que se requerían en la operación de la minería. Estos almacenes significaron una importante fuente de empleo para los pobladores de aquella época, pues gran cantidad de obreros, maestros en las artes de la herrería, fundición, forjado, entre muchos otros, fabricaron y repararon todo tipo de piezas utilizadas para la minería. Los talleres, por lo menos, tenían unos 300 trabajadores. Muchos tiempos trabajaron dos turnos o inclusive tres turnos. Y el almacén, pues tendría cerca quizás de unas centenas de trabajadores también, porque había los almacenistas, los choferes que manejaban los camiones, las famosas cotorras que eran parte del ambiente pachuqueño minero. La labor realizada en este sitio incluso traspasó fronteras cuando las herramientas elaboradas aquí fueron enviadas a todas partes del país a través de las vías del tren que incluso traspasaban estos muros, mismos que en épocas de la revolución sirvieron de resguardo para alimentos de una población que en aquellas épocas sufría los embates del conflicto armado. De maestranza de pachuca, pues salían locomotoras y furgones hasta la frontera con Estados Unidos para traer materiales y pues con la aventura de tener que esperar que arreglen vías, que habían sido voladas y con protección de resguardo pues ante los asaltos, etc. Pero se consigue traer los materiales y algo muy importante, alimentos. Durante los peores años de la revolución mexicana en los cuales hubo hambrunas, etc. Se trae maíz, se trae fijol, se traen alimentos desde Estados Unidos que son distribuidos en dependencias de la propia empresa porque no había, no había, o sea, estamos viviendo una situación de revolución terrible y ellos tenían la posibilidad de hacer este tráfico y pues distribuirlo al personal en sus propias dependencias. Hoy sus naves, patios y talleres se encuentran en total abandono a merced del paso del tiempo, pero además corren el riesgo de desaparecer, pues a principios de este año fueron detectadas obras al interior del espacio, lo que desencadenó una gran polémica ciudadana por la recuperación del sitio y con ello el legado y la identidad de todo un pueblo. Si perdemos estos signos de identidad, pues vamos a perder nuestra particularidad y nuestra forma de ser, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se pudiera conservar esto. El INAH tajantemente dice, no, pues no nos protegemos el siglo XIX y colonial y prehispánico, pues sí, pero ya pertenece a una forma constructiva que ya pasó, ¿no? Y que ya tiene ese carácter de valor histórico. Pero Pachuca necesita muchos espacios culturales, necesita espacios comunes, espacios para deportes, ¿por qué no dedicarlo a eso? Esa sería una observación y un llamado a la sensibilidad de autoridades y de quienes sean los propietarios que comprendieran este planteamiento social que se hace. Mi nombre es Adriana Hernández y te invito a conocer qué pasará con los talleres de la maestranza en nuestra sección de Tinta, Papel y Letras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!